Hoy en un nuevo video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo eliminar la conversación de un contacto en el que yo por ejemplo Con esta persona quiero eliminar la conversación, toda la conversación, cómo es que hay que hacerlo Fácil, sencillo, rápido y rapidito Toda esta conversación que tenemos con esta persona la vamos a eliminar todo Desde que empezaste a chatear con la persona hasta el último punto que es ahora Después de eso lo siguiente que vas a hacer pues ya que tengas ubicado todo eso y toda la persona que tú quieres eliminar la conversación Lo único que hay que hacer es buscar aquí a la persona en contactos más recientes Ok, contactos y pues ya que la tengas ubicada lo siguiente que hay que hacer es irnos La vas a dar clic derecho y te vas a ir aquí a esta opción que dice eliminar conversación Aquí te pregunta, te mando este mensaje que si te pregunta que si estás seguro de eliminar la conversación Y le vamos a dar a la opcioncita esta que dice eliminar Y automáticamente y rápidamente eliminará la conversación de la persona ¿Sale? Ya sabes si te gustó el video pues dale like, comento, comparte y suscríbete Y nos vemos en el siguiente video Y nos vemos en el próximo video